Ha llegado el día de bañar a mi gatita Nunu. Como sabéis, los gatos odian el agua. Por eso... ...tendré que ser un ninja y atrapar a Nunu cuando menos se lo espere. ¡Que me muero con el maldito humo ninja! ¡Ayuda! Ya está Sergio haciendo de las suyas. Y ya sabes cómo acaban. ¡Segundo intento! ¡Lo sabía! Nunu está en su lugar favorito. Tostándose al sol en su hamaca. Esto va a ser más fácil de lo que me pensaba. ¡Te atrapé! ¡Nunu no está! ¡Ha desaparecido! ¡Esta gatita no piensa tocar el agua! ¡Y eres ninja de pacotilla! ¡Te atraparé gatita! ¡No podrás esconderte de mí! ¡Eso ya lo veremos! ¡Esta posible! ¡En aquí gatita cerdita! ¿Dónde se habrá metido? ¡Ah! ¡Ya sé! Seguro que está debajo de la cama. ¡Jejejeje! ¡No! No, no está aquí. Pues entonces está... ¡Dentro del armario! ¡Tampoco está aquí! ¡En compraré, Nunu! ¡Sí! ¡No tienes fe! Aquí no hay muchos lugares donde esconderse. ¡En la bolsa de la ropa sucia! ¡Pues no! ¡Entonces! ¡Dentro de la lavadora! ¡Tampoco! ¡¿Dónde se habrá metido?! ¡Lo óstimo! ¡Casi me descubre! ¡No puedo más! ¡Nunu se esconde demasiado bien! ¡Ya sé! ¡Le pediré ayuda a Dasha! ¡Oye, Dasha! ¡Ya me estás diciendo dónde está tu hermanita Nunu! ¡Esto yo no sé nada! ¡Qué extraño! ¡Es que tengo la sensación como si estuviera por aquí! Bueno, da igual. Voy a seguir buscando. ¡Gracias, hermanita Dasha! ¡Te debo una! ¿Eh? ¡Ese ruido ha venido de baño! ¡Sé que estás aquí, Nunu! ¡Si sales ya, no te castigaré por gatita traviesa! ¡Lo prometes! ¡Te lo prometo! ¡Palabra de padre! ¡Estoy dentro de la bañera! ¡Lista para el baño! ¡Eh! ¡Pues era verdad! ¡Venga, vamos a empezar el baño! ¡Vale! ¡Pero el único que se va a bañar hoy eres! ¡Mu! ¡Vaya! ¡No me voy! ¡Que disfrutes del baño! ¡Nunu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!